Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Aquí ha vuelto Luffy no Mi después de un tiempo sin subir vídeos, se me ha hecho eterno, no sé por qué, pero he estado muy ocupado, no me ha sido posible subir más vídeos. Pero tranquilos que esto ya sabéis que suele pasar en mi canal, en cuanto estoy libre empiezo a subir vídeos y subo 3 o 4 seguidos. Así que es cosa de mi tiempo libre, así que no lo tengáis en cuenta, ya sabéis que en cuanto esté activo voy a subir muchos vídeos. Y hoy vuelvo con la review del episodio 982 del anime de One Piece, ya sabéis que yo soy lector del manga, yo sé lo que ocurre en el manga, estoy al día con ello. Pero aquí no hablo de eso, así que no os preocupéis, este espacio y estos vídeos de mi canal son para gente que solo ve el anime, como yo hacía antes. Y en estos vídeos de mi canal nunca vais a encontraros con spoilers, a no ser que queráis, entonces os hago spoiler, nada, es broma. En estos vídeos nunca va a haber spoilers, voy a comentar cosas del anime solamente, de lo que pienso de los episodios, curiosidades, análisis, ya lo sabéis. Así que ya vamos con el análisis de One Piece 982 Nakamas, dejad un buen like si me habéis echado de menos esta semanita que no he subido vídeos. Dejad en comentarios también que os pareció el episodio, dejadme vuestra opinión porque siempre os leo. Además, creo que en los siguientes vídeos lo que voy a hacer es dejar algunas de vuestras opiniones de los episodios, al final de los vídeos de este tipo, de las reviews, para que todo el mundo, pues bueno, vea vuestra opinión también y la compartamos entre todos para saber que os pareció el episodio. Así que dejad vuestra opinión del episodio One Piece 982, que a lo mejor sale en vuestros comentarios en el siguiente vídeo. Y Nakamas, quiero deciros una cosa antes de comenzar y es que a lo mejor no estoy muy exacto en lo que digo del vídeo, en lo que pasó en el episodio, por dos razones. La primera, lo vi el domingo creo y lo estoy grabando esto ya el jueves, entonces bueno, he estado muy ocupado, no he podido grabar antes, si se me olvida alguna cosa, por favor, perdonadme. Y la segunda razón es que me han vacunado con Moderna hace como una hora. Así es, ya me han vacunado contra el COVID aquí en España, como yo he pasado la enfermedad, la pasé hace unos meses, pues solamente voy a tener una dosis. Así que bueno, si me notáis un poco raro, si notáis de repente que tengo superpoderes o algo de eso, pues ya sabéis por qué es. Y puede que este sea el último vídeo que grabo sin superpoderes, así que bueno, dejad un buen like por la ocasión. Y ahora sí que sí, Nakamas, nos dejamos de tonterías, una intro demasiado larga, pero vamos a comenzar ya mismo en cuanto saludo a Nakamas, que fue primero en comentar en mi anterior vídeo. Y fue David Garzón. Así que un saludo para ti, Nakamas, muchas gracias por ser el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Punto número uno, Nakamas, me lo dejasteis vosotros en comentarios, de hecho yo no me fijé en esto, ya sabéis que no suelo fijarme en todos los openings por si cambia, porque bueno, hay pocos cambios en los openings, entonces no voy a verme todos los openings, todos los episodios para ver si cambia algo. Sería perder dos minutos siempre, entonces bueno. Esto lo sé porque me lo dejasteis en comentarios y es que Jinbe aparece en el opening cuando antes no aparecía. Está bien, ¿no? Porque ahora es como si fuera Mugiwara de forma oficial. Bueno, no es como si lo fuera. Jinbe es Mugiwara de forma oficial ya, desde Wano, desde lo que ha pasado hace poco, hace unas semanas. Así que me parece perfecto que aparezca junto a sus compañeros ahí en el opening. Y nada, mientras comento esto, pues estaréis viendo las imágenes en pantalla de que antes no estaba Jinbe y ahora sí que aparece ahí. Parece que había un gran hueco y pues Jinbe con lo gordote que está, pues tenía que cubrirlo. Vamos con el segundo punto, Nakamas. En el episodio se nos mostraba ahí de lejos Onigashima y es que seguimos con esto de Onigashima a punto de llegar. Seguimos en el punto anterior que es la puerta Tori. Ya sabéis que el anterior episodio acabó con los Mugiwaras peleando ahí en la puerta Tori, con los piratas bestia y todo eso. Por lo visto dicen los samuráis que en realidad esa puerta Tori, que tampoco les costaba a los Mugiwaras entrar a pelear y cargarse muchos soldados de relleno, pues por lo visto estaba de armas hasta arriba. Era como un gran fortín antes de llegar a Onigashima y era la primera defensa antes de llegar a la base de Kaido. Y en teoría estaba muy preparada y tenía muchas armas que tal y como dijeron los samuráis, hubieran servido para cargarse a muchos de los suyos. Es decir, muchos soldados de estos piratas bestia de relleno entre comillas, pues se hubieran cargado a muchos samuráis de relleno también entre comillas. Sin ánimo de ofender a todos los samuráis de relleno. Pero vamos, que al bando de los Mugiwaras, si no llegase por ellos, habría perdido muchos soldados, por mucho que sean de relleno, son números, son soldados en su bando y cuantos más sean pues mejor. Así que gracias a todo esto que han hecho a la puerta Tori, desde el anterior episodio peleando y todo eso, cargándose esta gran puerta, este primer fortín antes de llegar a Onigashima, pues se han ayudado bastante. Y nada, en este episodio y en este punto lo que quiero comentar es eso, que terminan de derrotar a todos los soldados, Luffy hace un Red Hawk, un Red Hawk que se ve demasiado bien Nakamas y es que luego vamos a hablar un poco de la animación, de la calidad gráfica del episodio porque es una locura Nakamas, es que parece una película. Y el Red Hawk se ve súper perfecto, se ve súper bonito, se ve genial y eso sí, no sé por qué, pero se ve gigantesco. O sea, parece un Red Hawk en tercera marcha, un ataque que si no me equivoco Luffy nunca ha hecho y espero que haga algún día, pero vamos, esto es muy parecido. De repente hace Luffy un Red Hawk y vamos, parecía la antorcha olímpica gigante de los Juegos de Pekín 2008. Vamos, una llamarada y gigante que ni Raymon. Y poco más Nakamas ahí, los Mugiwaras derrotando a todos los soldados de la puerta Tori, luego se ponían ahí pues a bobear un poco, que si Zora a buscar sake tal y hablar entre ellos, pero vamos al punto número 3. Punto número 3, la acción se traslada a Onigashima, vamos a ver qué pasa en Onigashima. Y respecto al manga, tengo algo que decir, algo que no es spoiler Nakamas, una de mis sensaciones, y es que yo en el manga pues estoy viendo lo que está pasando ahora mismo, obviamente no, voy al día. Y he de decir que está muy bien hecho en el anime, cómo colocan cada sala, cómo te trasladan, cómo explicarlo visualmente o de forma espacial, por así decirlo. Cómo están organizando todo el Onigashima, todas las habitaciones, pisos, no sé si me entendéis. Pero se está viendo muy bien en el anime, se explica muy bien y se ve visualmente muy bien, sin necesidad de explicación. Se ve muy bien dónde está colocada cada cosa, la organización de los pisos de Onigashima, esto está al lado de esto, la profundidad en 3D y todo eso, se ve muy bien dónde está cada sitio. No sé explicarlo muy bien, pero si habéis visto el manga, que es todo completamente plano en 2D obviamente, y ahora veis los movimientos de cámara de Onigashima y todo eso aquí en el anime, habéis tenido que flipar, y creo que la disposición, la disposición era la palabra, la disposición de las habitaciones y todo eso, Onigashima os habrá quedado más clara. Y todo esto para explicar simplemente que había un monstruo gigante bebiendo. El punto 3 era ese, que hay un monstruo gigante ahí bebiendo, luego más tarde se dice el nombre, hombre, si lo recordáis ya aparecía cuando Oden y estos estaban escapando, bueno Oden no, cuando los subordinados de Oden, los vainas rojas estaban escapando tras la muerte de Oden, ya apareció un monstruo de este tipo gigante, os dejaré por aquí la imagen, que tenía muy mala pinta y tal, y dije que no iba a comentar nada, yo aunque supiese o no supiese lo que es, así que tranquilos que luego lo comentaremos porque se revela un poco su nombre. Vamos al punto número 4 porque aquí vamos, no se acaba la fiesta para nada, vemos a Orochi rodeado de mujeres, rodeado de waifus viviendo la vida, Orochi el vividor, madre mía, cómo se lo está pasando, y decimos que es muy mala persona, pero vamos, parece que el karma en One Piece de momento no existe, o de momento el karma no le está aplicando a Orochi, porque yo le veo muy 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 feliz, sinceramente creo que todos seríamos muy felices en su posición, no hay que ser hipócritas, nakamas, pero nada, simplemente comentar que miradle, miradle cómo se lo pasa y mirad cómo este hombre se lo está pasando de lujo, cuando en realidad es uno de los personajes más odiados de One Piece, y a lo mejor esto puede ayudar a odiarle un poco más, verle tan feliz, cuando sabes que en realidad es un, pues, te pica por dentro y dices no, te da envidia también, pero te pica por dentro y dices no, no quiero que Orochi sea tan feliz, no quiero verle feliz. Pero vamos al punto número 5, un personaje que me cae mucho mejor que Orochi, la verdad, nakamas, y dejadme comentar vuestra opinión, porque yo creo que este personaje tiene que ser querido, yo creo que sí, o sea, te tiene que hacer gracia, tienes que quererle, y tal y como dice él, si estuviera más delgado, si él quisiese estar más delgado, sería el personaje más popular de todos. Algo así, dice nakamas, la frase no es así, vamos, dice como que sería demasiado popular, y es verdad, a mí Queen me hace bastante gracia, le vemos ahí en una escena con los cocineros de Onigashima y todo eso, que está pidiendo sopa de frijol rojo, al igual que ya sabéis todo lo que pasó en la cárcel de Kuni, Kuni, no, de Udon, Udon como el restaurante. Todo lo que pasó entre Queen y Big Mom ahí, con la sopa de frijol rojo, que Big Mom quería mucho, que al final se cargó un comandante de caído de un golpe o de dos, peleando por la sopa, pues Queen seguía pidiendo esa sopa, dicen que no es suficiente porque Big Mom también quiere, y están ahí medio peleados, tal, y nada, que Queen me cae muy bien y aprovecho este momento para decirlo. Pero tranquilos que luego va a haber más momento para hablar de Queen, porque si habéis visto el episodio ya y no estabais esperando mi review, pues sabréis que es un gran momento de Queen, muy gracioso también. Pero, punto número 6 nakamas, quiero detenerme aquí para hablar bastante, porque creo que, claro, yo al saber ya las cosas del manga, a veces creo o siento que no le doy la suficiente importancia a cosas que yo ya sé, pero que si tú estás viendo este vídeo, y puede que vayas al día como yo en el manga, pero si tú estás viendo este vídeo, y me dirijo solo a ti, que solo ves el anime, y esto te pilla por sorpresa, y no sabes lo que es, pues tendría que dedicarte más tiempo, así que te pido perdón, te voy a dedicar más tiempo a ti, que solo ves el anime, porque es como yo antes veía One Piece, solo viendo el anime, y te digo que sí, que esto puede ser un gran misterio para ti ahora mismo, y que te tiene que crear mucho hype. ¿Pero qué es esto? Un personaje que aparece con unas cadenas ahí, aparece como encadenado, como con unas esposas, aparece como con esa especie de canabo, si no me equivoco, que es como la maza esta grande de caído, y nos revelan que es su hijo. Así que yo imagino que si solo ves el anime, has tenido que flipar, se revela que Kaido tiene un hijo, te lo dicen aquí como si nada, en el episodio 982, que ya os digo que en líneas generales es un episodio brutal, pero brutal, no solo por la animación, pero de aquí de repente te sueltan que Kaido tiene un hijo, se le ve aquí rompiendo cosas ahí como entrenando, o enfadado rompiendo rocas con su canabo, o maza gigante como Kaido, y el hijo de Kaido, aquí le tenéis. Y seguro que tenéis muchas preguntas, y espero que tengáis mucho hype, para ver qué pasa en un futuro Nakamas, porque parte de la gracia de One Piece es eso, todos los misterios que surgen en cada episodio, y las cosas que más o menos vas aprendiendo en cada episodio, de las cosas que te vas enterando, el hype que te crea no saber lo que va a pasar, y todo eso, esa es una sensación preciosa en One Piece, los lectores del manga también la están sintiendo ahora por otras cosas, y los que solo veis el anime, como yo hacía antes, pues bueno, con esto habéis tenido que flipar seguro, al igual que con la inclusión de Jinbe de repente cuando apareció hace unas semanas. Y he de decir que los que solo veis el anime, como yo hacía antes, me dais mucha envidia por flipar con todos los momentos de repente, y tener mucho cuidado con los spoilers, que si no, no vais a flipar tanto. Y nada, por aquí lo dejo, el punto número 6, el hijo de Kaido, Nakamas, que locura, tenéis que estar flipando, yo sé que estáis flipando, pero bueno, más adelante pues sabréis cosas, digo yo, ¿no? Vamos con el punto número 7, muy rápidamente, aparece el Tobiropo, una escena que mola mucho, una escena muy cortita, no aparece el Tobiropo bien, luego se les presenta bien, pero este punto número 7 es para ir introduciéndolo, para deciros que luego hablaremos del Tobiropo, aquí voy a comentar esta escena en la que aparecen todos, con las sombras ahí, los soldados de Kaido flipando, diciendo mira quién viene por aquí, los seis voladores, luego haremos un poco como la organización de los piratas bestia, para que sepáis en qué lugar están este grupo de personajes en la tripulación de Kaido, en el organigrama de la empresa de Kaido, por así decirlo, dónde están estos situados, cómo de fuertes son, y luego analizaremos un poco a todos los personajes, aquí simplemente aparecen, se les ve andando, unos primeros planos ahí que no se les ve del todo, y bueno, luego hablaremos sobre todos los personajes del Tobiropo. Punto número 8, Nakamas, transiciones, no, no hay transiciones Nakamas, no han cambiado, ya no tenemos las transiciones de antes, pero bueno, ya sabéis que para que vuelvan, tenéis que dejar un buen like, y suscribiros en este momento, en el punto de las transiciones, y dejar abajo en los comentarios, F por las transiciones, ¿han cambiado? Sí, pero no son las que cambian todo el rato en cada episodio, que son las que a mí me gustaba comentar con vosotros, así que bueno, F en los comentarios, F por las transiciones. Y vamos con el punto número 9, Nakamas, una de las cosas más importantes, sin ser tan relevante, un poco irónico, pero una de las cosas eso, más importantes, sin ser tan relevante para la trama de One Piece en este episodio, y es que el punto número 9, es que One Piece se ve ya de una manera increíble, que cualquier episodio, con cualquier escena, que sea relevante o no, se va a ver como una película, se presenta a Queen, ahí en medio de una gran fiesta, por el festival de fuego, se le presenta ahí en medio a Onigashima, de repente ahí con un DJ, que es Scratch Manaboo, y aparece ahí Queen bailando con todos, todo parece una gran película de One Piece, se ve increíble Nakamas, o sea, increíble. Si no habéis visto el episodio, id a verlo ya, porque, bueno, cuando terminéis el vídeo dejéis un buen like, porque el episodio se vio de lujo, la animación de One Piece no para de superarse, creo que muchas veces yo me quejo, sin mucha maldad en realidad, de que el anime no avanza muy rápido, de que va muy lento y todo eso, el ritmo, el rellenito que ponen a veces, pero es que en realidad vale la pena, porque One Piece, entre rosa por ejemplo, siempre ha sido así, de ir un poco lento, de no avanzar mucho en la trama, pero es que encima ahora, aunque avance lento, tenemos una animación que vale la pena, tenemos una animación muy muy buena, seguro que top en el mundo, aunque yo no veo muchos más animes, entonces no puedo comparar mucho, pero quiero decir que aunque el ritmo sea bajo, ahora vale la pena todavía más ver One Piece, y creo que por fin los fans de One Piece, los fans que llevamos muchos años viéndolo, y los nuevos también, por fin tenemos la animación que nos merecemos, una animación increíble, aunque solo salga Queen bailando, haciendo el tonto, que quedó muy gracioso también, ya he comentado antes que es un personaje muy gracioso, que me encanta, pero por fin tenemos la animación que nos merecemos todos los fans de One Piece, se vio genial, pareció una película, y aquí vamos a organizar un poco la tripulación de Kaido, en este punto tan bizarro por así decirlo, porque aquí es cuando Queen presenta a toda la organización de los piratas bestia, aunque ya la conozcamos, va nombrando a todos, de todas maneras os voy a dejar por aquí arriba un vídeo, en el que comento un poco la organización de los piratas bestia, porque también hago una crítica de los piratas bestia de la tripulación de Kaido, Kaido entre comillas el de las bestias, cuando luego todos son gatitos, pero bueno, os dejo este vídeo, barra crítica por aquí de la tripulación de Kaido, ahí también os hablo de la organización de los piratas bestia, y nada, pues aquí Queen presenta a todos, a los Waiters, a los Pleasers, a los Gifters, a las estrellas, que serían un poquito menos poderosos, sería como ya empezando a ser poderosos o relevantes, pero menos, por ejemplo, Basil Hawking está ahí, en las estrellas, sería más grande las estrellas, digo yo, y luego ya más arriba, tenemos el Toby Ropo, que son estos seis personajes que ahora vamos a nombrar, que son los seis que están por debajo de los tres cabezas de cartel, los tres cabezas de cartel obviamente son Jack, King y Queen, por debajo ellos el Toby Ropo, por debajo del Toby Ropo todos los demás, y por ejemplo, si un cabeza de cartel muriese, como luego se comenta, uno de los Toby Ropo, podría llegar a ser cabeza de cartel, ascender entre comillas, a ese puesto, el capitán es caído obviamente, y solo confía en los tres cabezas de cartel, son sus tres soldados más, su mano derecha por así decirlo, bueno, no es que solo confíe en ellos, pero vamos, en los que más puede confiar, sus tres cabezas de cartel, sus comandantes, King, Queen y Jack, y bueno Nakama, si no me equivoco en este episodio también, cuando están nombrando a los Gifters, a los Pleasures, a los Gifters otra vez, a todos estos, pues también se nombra a estos gigantes, a estos monstruosos gigantes, los llamados Numbers, así que ahí lo tenéis, por fin sabéis el nombre que tienen estos bichos, y la verdad es que dentro de la tripulación de Kaido, pues no tienen un sitio específico, o sea, son una clasificación, son los Numbers, pero tampoco es que tengan un puesto, ni por debajo del Toby Ropo, ni por encima, ni nada, Kaido los tiene ahí, y punto, son soldados al fin y al cabo. Y vamos al punto número 10, Nakamas, por fin vamos a hablar del Toby Ropo, de lo que pienso de estos personajes, la verdad es que los seis me cambian bastante bien, por lo que he visto de ellos hasta ahora en el anime, vamos a decir, por su diseño y tal, pues también me gustan, hay alguno que me gusta más que otro, ahora lo voy a nombrar, y la primera conversación que estaban teniendo este Toby Ropo, en la presentación que tienen ahí los seis personajes, y todo eso, que se ven bastante guays, la verdad, en el manga la presentación fue muy buena, y aquí también la verdad, ahí tenemos a los seis personajes, y de lo primero que están hablando, es de lo que he comentado antes, que si un cabeza de cartel, King, Queen, o Jack, muriese, ¿quién de ellos seis sería el más apropiado, o el más poderoso, o el que se merecería subir a cabeza de cartel, ascender por así decirlo, y ocupar el puesto de uno de esos tres? Vamos a comentar rápidamente a los seis personajes, quiero que me dejéis también en comentarios, lo que pensáis de ellos, vamos con Page One, que es el primero que ya conocíamos de antes, bueno, mejor vamos a empezar por X-Drake, porque ya también le conocíamos de antes, de mucho antes, luego hablaremos de Page One, y luego de los cuatro personajes nuevos, que forman el Toby Ropo, junto a esos dos que he dicho antes, X-Drake, más que conocido de sobra, Zoan prehistórica, es como un tiranosaurio, mola muchísimo X-Drake, de mis supernovas favoritos en cuanto a diseño y tal, se ve un personaje bastante molón, que está claro que va a tener futuro dentro de One Piece, se nos habla hace mucho tiempo, con la historia de la OPE y todo eso de corazón, sobre su padre, curiosamente se nombraba al padre de este en un flashback, porque sí, así que puede que X-Drake sea muy importante en el futuro, y bueno, hay que tenerlo en cuenta siempre, pero bueno, más que conocido por todos, X-Drake, luego tendríamos a Page One, un personaje de cuyo diseño me gusta muchísimo Nakamas, ya le vimos en el pasado, pelear con Sanji y todo eso, no podemos cantar victoria con que Sanji se enfrente a un personaje muy poderoso, porque bueno, realmente no conocemos el poder total de, bueno, el poder real de Page One, tampoco sabemos en qué nivel estaría, no es comandante, entre comillas, el Toby Ropo, no son comandantes de un Yonko, sí que es verdad que son muy fuertes, que se plantean, como hemos dicho, ocupar el puesto de un cabeza de cartel, que sería un comandante de Yonko, como en el caso de Big Mom sería Katakuri, Cracker y todo eso, o Smoothie, pero bueno, creo que estos no son débiles para nada, y aquí tenemos a Page One, cuyo diseño también me gusta bastante, luego tenemos a Ulti, cuyo diseño me encanta, creo que es muy graciosa, creo que le va a gustar a mucha gente, que solo la vean en el anime, le va a encantar este personaje, o le va a hacer mucha gracia, esta chica que no para de llamar hermano a Page One, y bueno, cuyo diseño también me gusta la verdad, y también me llama la atención, luego tenemos a este personaje, Sasaki, que parece un capitán de barco ahí, un poco gordo, por los dientes y todo eso, te da la impresión de que puede ser Gyojin, la verdad, este dentro de los seis del Tobiropo, creo que tiene uno de los diseños que te puede parecer así a priori más feo, pero bueno, que también tiene sentido, y que también se ve bien, luego tenemos a Black Maria, de repente esa mujer que aparece de atrás, que es gigantesca, que tiene cuernos en la cabeza como caído, curioso el nombre de Black Maria, también es un personaje que estaba ahí como fumando, detrás de ellos, comentando las cosas estas que hemos nombrado antes, es decir que bueno, el diseño también mola, te sorprende que hay un personaje ahí tan grande, junto al resto del Tobiropo, y bueno, mola, y luego tenemos al último, Jushu, que también tiene un diseño que me gusta, con esa máscara tapándole la cara, aparece fumando también, y bueno, un personaje misterioso también, porque no muestra su cara, pero un personaje que también parece que mola, al menos en cuanto a diseño, sinceramente comentando esto en el anime, se me hace muy complicado, siendo el lector del manga, pero bueno, os doy como lo que serían unas primeras impresiones, de lo que es ver a estos personajes por primera vez, o las impresiones que yo tengo al verles en el anime, así, entre comillas, por primera vez, y las impresiones que podéis tener vosotros al ver estos nuevos personajes, a estos cuatro nuevos personajes, Ulti, que me cae muy bien, Sasaki, Black Maria, y Jushu, y en definitiva, este sería el Tobiropo Nakamas, estos seis personajes, vamos con el último punto, punto número 11, Nakamas, por fin los Mugiwaras, terminan ya, con lo de la puerta a Tori, volvemos al principio del episodio, después de todo lo de Onigashima y todo eso, a los Mugiwaras, por fin van a brindar con Sake, y de repente, vemos como una imagen de Oden, no sé por qué, pero de repente aparece Oden, una cosa muy épica, eso sí, Oden como si estuviera caminando hacia Onigashima, justo a la vez que Luffy como que baja la taza esta, en la que iban a brindar todos, los Mugiwaras, Luffy también estaba cantando antes, por cierto, que es una cosa que hay que comentar, porque cada vez que Luffy canta, pues nos reímos mucho, y de repente, pues deciden que no, dice Luffy que no, que ya no hay brindis, está claro que hay que celebrar que Jinbe son ídolos Mugiwaras, que ya son 10, pero dicen que van a dejar el brindis para luego, para cuando derroten a Kaido, a Big Mom y a Orochi, y mola demasiado Nakamas, o sea, el episodio, no sé, tiene un cierre increíble también, después de toda la animación que tiene el episodio, de todos los personajes nuevos que nos han presentado con el Tobiropo, la escena magistral de la tontería hasta de Queen bailando, y todo eso, que se ve como una película, un episodio en el que pasan demasiadas cosas todo el rato, terminar con una cosa tan épica como eso de, venga, dejan todos los Mugiwaras la taza a la vez en el suelo, dicenle brindis cuando terminemos esta misión, cuando salvemos este país, ahí ya podremos brindar por Jinbe, podremos brindar todos los Mugiwaras como amigos que somos, y tendremos la mayor fiesta que ha habido en toda la serie, eso no lo dicen obviamente, pero dicen que si van a tener la mayor fiesta que han tenido sus vidas como tripulación, no solo por Jinbe, sino por derrotar a un Yonko, bueno, incluso dos pueden ser, y a Orochi, y liberar el país de Wano, entonces me gustó mucho ese final de capítulo, ese final de episodio, con todos los Mugiwaras dejando ahí las copas con Sake, para terminar el brindis en otro momento, y hablando ya un poquito para terminar Nakamas, del episodio 982 en líneas generales, os digo que es un episodio que sí que pasaron muchas cosas, sí que nos brinda mucha información nueva, pasan cosas todo el rato, la animación es increíble, y un episodio que si no me equivoco, lo vi el otro día por ahí en alguna cuenta de Twitter, ha entrado en el top 10 de IMDB, de los mejores episodios de One Piece, sinceramente creo que esto también puede verse a la gran animación que tuvo, no solamente a la trama, y en cuanto a la trama también muy bien Nakamas, yo quiero ponerme en lugar de vosotros, los que solo veis el anime, y solo os enteráis de esto en teoría, si no os coméis spoilers, y te han explicado ahí un poco lo que es el Tobiropo y los has visto, la animación ha sido increíble, entonces has disfrutado del episodio todo el rato, te has enterado de que Kaido tiene un hijo, y toda la conversación que tenía sobre el hijo, y todo eso ahí, y esperando a Big Mom que se está poniendo el kimono y todo eso, has visto el Red Hawk gigantesco de Luffy, y por último también el brindis y todo eso, lo de los numbers, entonces yo creo que has flipado Nakamas, has tenido que flipar con toda la información nueva en este episodio, y por cómo se veía, entonces creo que sí que merece estar en el top 10 de One Piece, a ver yo pondría otros en los que han pasado cosas más relevantes, yo que sé, los puntos más álgidos de cualquier trama, de cualquier arco, para que estuvieran en el top 10, pero vamos, ese top de IMDB, no es un top 10 de mejores momentos de One Piece, es un top 10 de valoración en cuanto a lo que sé, será la animación, será todo, vamos, que se tendrá en cuenta todo Nakamas, todo el trabajo de los profesionales al crear esos episodios, que no lo sé, estoy hablando sin saber, porque no sé cómo se colocan esos tops, qué se valora a la hora de hacerlos, ni lo que vota la gente, ni nada de eso, entonces no tengo ni idea, la verdad, y bueno Nakamas, que vamos a dejar por aquí la review, espero que si te ha gustado, y quieres que traiga cuanto antes, bueno, cuando salga el próximo episodio, que traiga cuanto antes la siguiente review, para ello tienes que dejar un buen like Nakama, y suscribirte, así me hace saber que te gusta mi contenido, también déjame en comentarios, qué opinas de este episodio, para salir en mi próximo vídeo al final, en el que mostraré varias de vuestras opiniones, y nada, que un placer estar de nuevo aquí con vosotros en el canal, ya vacunado, y nada Nakamas, que espero estar libre dentro de poco, y subir más vídeos, porque la verdad es que lo echaba de menos, y también a vosotros, con vuestras opiniones en comentarios, y con todo, os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo, que creo que os puede interesar, así que sale un vistazo, además dejaros por aquí a la izquierda el botón, para que os unáis a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas,